Buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy día, martes 14 de julio, empezamos nuestro día con alegría. Muy bien. Entonces, hoy nos toca el curso de ciencia y ambiente. Hemos estado hablando acerca de los animales, ¿se acuerdan? La vez pasada tratamos acerca de la mascota. Ahora vamos a ver los animales. Acá dice, animales de la granja. Además, vamos a ver sus crías y sus derivados. Muy bien. ¿Qué será eso, Dios mío? ¡Oh! A ver, vamos a observar. Aquí está un personaje importante que es nuestro amigo el campesino. ¿Se acuerdan del campesino? ¿Dónde vive el campesino? En el campo. Muy bien. Y nuestro amigo el campesino tiene muchos animales. Y esos animales son los animales de la granja. Tiene dos amigos en particular. Dos amigos que le ayudan a cargar todas sus cosas que son pesadas, ¿no? Por ejemplo, si sacan un saco de papas, ¿quién le ayuda a sacar? Nuestro amigo el caballo y su amiguito el burro. ¿No es cierto? Ellos dos son fuertes y poderosos. Y por eso le ayudan a nuestro amigo el campesino a sacar las papas, los camotes, las lechugas, las cebollas. Todo, todo lo que crece en el campo, ellos dos le ayudan a sacar al campesino. Además, nuestro amigo el campesino tiene otros animalitos que nos regalan muchas cosas. Sus productos. ¿Qué productos serán? Esos productos que ellos nos regalan nos ayudan a crecer fuertes y sanos. Ahora vamos a conocer. Pero antes de conocerlos, primero vamos a ver que los animales también tienen sus familias, ¿ya? Tienen sus familias. Por ejemplo, acá tengo una fotografía de... A ver, ¿a quién estamos viendo ahí? El señor gallo, la señora gallina y su cría, el pollito. ¡Muy bien! A ver, aquí más vamos a ver. Aquí tenemos... ¡Tarán! ¡Ah! A ver... ¡Ay! El señor pato con la señora pata y sus dos bebés. Tienen sus bebés. Tienen sus bebitos, ¿no? Y acá tenemos... ¡Ah! Al señor cordero y a la señora ovejita tiene también su cría. ¿Ves? Todos los animalitos forman familias y tienen crías. Acá están sus crías. Acá están sus bebés. ¡Muy bien! Ahora vamos a conocer los derivados de los animales. Los derivados, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos a este amigo de acá. ¿Cómo se llamará? Es un chancho o un cerdo, ¿no es cierto? Este amigo chancho, ¿saben qué nos regala? Nos regala su carne para comer ricos chicharrones, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver. Han venido tres amiguitas con sus canastitas y nos van a explicar qué cosas nos regalan los animales. Por ejemplo, aquí en una canastita tengo a la señora vaca. ¿Qué nos ha traído la señora vaca? ¡Ah! Una leche. ¿Qué nos regala la señora vaca? La leche. ¡Muy bien! ¿Qué le vamos a decir a la señora vaca? ¡Gracias señora vaca por regalarnos tu leche! Además, ha venido nuestra amiga la oveja. ¿Qué nos trae la señora oveja? ¿Qué nos regala? la lana para tejer nuestras chompas, nuestras chalinas, las medias, nuestros gorritos, ¿no es cierto? ¡Qué linda la señora oveja! Muchas gracias señora oveja por regalarnos tu lana para abrigarnos. Y además, ha venido la señora gallinita. ¡Uy! ¿Qué nos traerá la señora gallina? ¿Qué nos regala? ¡Ay! Acá está, ¿ve? ¡Huevos! ¡Ay! ¡Qué rico! Para hacer huevo frito, huevo zancochado, para hacer además las tortas, para que la mami cocine, ¿no? ¡Qué rico! ¡Gracias señora gallina por regalarnos tus huevitos tan deliciosos que son! ¿Han visto cómo el señor campesino cría a los animales? Y los animales nos regalan a nosotros muchos productos para vivir sanos y fuertes. Muy bien mis queridos niños, miren qué bonito ha sido nuestro tema de hoy. Nos encontramos en la tarde para solucionar nuestras hojitas del libro. ¡Nos vemos amores! ¡Bye, bye!